Te observo tan viva entre tanto cadáver Llevarte a la cama sería tan fácil y tan vulgar Retumba el infierno a tu ritmo endiablado Desde mi butaca te estrujo perverso e inmóvil Mirarte y no tocarte Mirarte y no tocarte Mirarte y no tocarte Mirarte y no tocarte Mirarte y no tocarme Te observo tan viva Yo soy tu bollerista Y soy tu bonanista En feria siniestra Y sin control Mirarte y no tocarte 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 Mirarte y masturbarme Es tan real, es tan brutal Es sublingual, es inmortal Alivial mal Alivial mal Alivial mal Alivial mal Alivial mal Gracias por ver el video.